Todos los días pa' mí son grises Me dejaste con cicatrices Pero tengo dudas en mi mente Espero que me las conteste Te acuerdas los momentos, oh Lo hacíamos en el carro, oh Pero tú me has fallado, oh Dime si me has superado, oh Te acuerdas los momentos, oh Que lo hacíamos en el carro, oh Los polvos eran diarios Matando las ganas siempre era necesario, oh Porque yo no, porque yo no Te acuerdas los momentos que lo hacíamos Los cristales empañados, bañando en sudor Ahora anda soleado, dime qué pasó Porque yo no, porque yo no Me tiene haciendo el ridículo Pensando en cuándo me va a pedir perdón Te quiero de vuelta aunque me lastime de nuevo Será eso lo mejor para mi vida No sé pero qué rico cuando gemía Con los dedos provocaba tu penilla Donde nos equivocamos por favor dígame Dime qué fue lo que provocó que yo fuera a perderte Confiésame Según día voy a volver a tenerte Dime qué fue lo que provocó que yo fuera a perderte Confiésame Según día voy a volver a tenerte Te acuerdas los momentos, oh Lo hacíamos en el carro, oh Pero tú me has fallado, oh Dime si me has superado, oh Te acuerdas los momentos, oh Que lo hacíamos en el carro, oh Los polvos eran diarios Matando las ganas siempre era necesario, oh Porque yo no, porque yo no Te acuerdas los momentos que lo hacíamos Los cristales empañado, mañana en sudor Ahora anda soleado, dime qué pasó ¿Qué pasó, ma? Que ya no te tengo ¿Qué pasó, ma? Que ya no te veo ¿Qué pasó, ma? Dime si hay remedio O ya no hay break para un testeo Yo sé que estás pichando ahora, ma, pero Tú sabes que cuando quieres que alguien te dé verdad Tú siempre vuelve a donde mí No te olvides de eso Te acuerdas los momentos, oh Lo hacíamos en el carro, oh Pero tú me has fallado, oh Dime si me has superado, oh Te acuerdas los momentos, oh Que lo hacíamos en el carro, oh Los polvos eran diarios Matando las ganas siempre era necesario, oh Ay, me, ma Ay, de la mame Bow, dos, en 3A Music Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó